La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque. La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque. La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque. La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque. La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque. La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque. La farsa del destino, tu que es Gino Lealde, en Anglitalia con el choque.